¿Me prestás tu salud? No, vos tenías el tuyo y rompiste ¡Mamá! ¡Mamá! Marco me rompió todita mi boca Mamá, Marco me está apuntando con un arma Por favor, hermano, no jales el gatillo Por favor, no jales el gatillo, joder Que tengo familia ¿Qué haces con mi campera? Sacate la campera Sacate la campera A ver, a ver, sepárense Él empezó Yo no fui la espalda Sepárense ¿Y esa quién es? ¿Sabe mi cuñada? Sí Cerco de mierda Así seguro le hacemos O sea, hacen ustedes que asco, que adquiridos que son Dios, que asco Tronca, esto no anda Una gana tiene unos islas alámbricos ¡Ay, Nico, tiene unos islas alámbricos! ¡Tiene unos islas alámbricos! No uses todo mi perfume, ¿en serio te digo? Fue, Luca, ¿viste que usaste todo mi perfume y te dije que no use? Ay, ya, 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 ya Te estás mirando Ya no, eh Cambia eso Estoy mirando mi serie ¿Qué estás haciendo la cheta ahora? Sos tan pobre Que tu desayuno es saliva Sos tan pobre Que en la mesa se sientan solo para comerse las uñas Tengo tanta plata que ni siquiera ya tengo seso Porque no tengo necesidades Si querés te vendo mi cachufleta ¿Sabés de dónde saqué esta chaqueta de cuero? Me la hice con el cuero de la batata de Tito ¿Sabés cómo te dicen a vos? Chapa de cartón ¿Por qué? Porque sos fácil de clavar ¿Qué te hace el cheto ahora? Anda, vos, falopera ¿Vos sabías que yo tengo mucha plata? ¿Vos sabías que yo le cobré a mi mamá por nacer? Le dije, dame 1500 o no te nazco ¿A qué me dedico? Chupo pomelos Yo no creo en Dios Dios cree en mí Yo tengo el número de Dios ¿Querés que le mande un mensaje y te le envío a algún familiar muerto que tenés? Pero 1500 ¿Vos me miraste? Sí 1500 ¿Vos me hablaste? Sí 1500 ¿Me querés comprar una rifa? Bueno, ¿y qué se sortea? Un chorizo ¿Querés tener seso? Sí, pero no te voy a dar 1500 No, no, no Estaba de gratis Entiendo tus necesidades Entiendo que sos pobre Ay, me desmayo ¿Qué hay? ¿Qué onda? ¿Qué onda, mi hermano? Yao, Yao, Yao ¿Cuánto es dos más dos? Cuatro ¡Date la vuelta que te la hinco! ¿Y si eso no rima? ¡Entonces le clavo a tu prima! ¡Woo! ¿Acordaste de decirle eso a Chupo? ¿Qué es Chupo? Este En Facebook el otro día me llegó una notificación Te empezó a seguir Roberto ¿Y qué hiciste? Empecé a caminar más rápido ¿Bañaste, sucio? ¿Qué sucio? Me estoy rascando el ombligo por la parte de adentro Hola, ma Ah, comprame una rifa Cállate, Luca Ah, más fuerte, comprame una rifa Sí, ma Ay, más fuerte ¿Qué haces, Marco, si yo te corto tus dos piernas? ¿Y no voy a poder caminar más? Y no voy a poder tener más redes sociales Te va a saltar usuario inválido Desde que me separé siento la casa muy vacía, Marco ¿La extrañé entonces? No, la crota, se llevó todos los muebles Pero pará, mirá Me dijo que está embarazada de mí ¡No le creas! Vos ya naciste hace mucho tiempo, Marco Mirá, esta chica de mi novia Güeta, buena Luca Acuérdate que vos sos religioso ¿Y qué dijo Dios? No deseará a las mujeres tu prójimo No sé, a mí no me dijo nada Vení acá, no seas chismoso El viejo de acá al lado parece que se está muriendo Y se está despidiendo de su hijo A Mariano le dijo Mariano, bésame la mano A Vicente le dijo Vicente, bésame la frente ¿Y adiviná qué? ¿Qué pasó? Angulo no quiso saber nada Salió a correr No sé, despidió el papá Marco, estamos rey y mago, ¿o no? No, ¿por qué? Porque el de acá al lado recién dijo Ay, de pasito Bájame el short No quedamos sin agua Andá calentando, no hay parada el agua Ah, hay Parada, ¿qué haces? Sí ¿Canaria? Sí, Canaria ¿Qué está haciendo? Dejase para abajo Probable 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 Agarra y ponés tu mano Y la haces así Acá en tu mano te va a quedar el polvo, ¿sabes? Vos me explicaste que era Ajito Y después pongo la mano O era así Ajito y después Ah, pongo la mano Y después ajito Amargo, ¿me dices? No tomo amargo, no tomo dulce, hermano ¿Cómo lo va a tomar amargo? Rájate de mi país Rájate de mi país Cuidado que está muy caliente ¿Qué te dije yo? Así va a prender Así va a prender Dale, ¿toma mate antes, dices? No, yo no tomo este mate Olro de plástico, yo tomo Stanley Esto Stanley, Stanley, Stanley Están ahí nomás ¿Hay nada que ver? Dale, mate Dale, dale Dale, dale No hay micrófono Sí, nada que ver No hay micrófono, Luca Dale, traes ¿Cómo que no? Ella es una chica real Hermosa pastel Que no se enamora Ella es una chica que ríe Ella es un bambani, bambani, bambani Quírate un ratito aquí No miré y salió a mí No, vos sabés que estoy mirando una serie Tiki Blender, ¿se llama? Lástima que te quieras centrar en el personaje Pero... Por orden mía y de los Piki Blenders Te ordeno a que me respetes Este es un video para alertar a que los Piki Blenders están en la Argentina Mi nombre es Luca Shelby Y no me tiebla la mano disparar a Marcos Mendoza Él es líder de una banda de traficantes de Goma Eva y de Tergopol Pareids Toma Toma ¿Qué haces? Toma ... ... Toma ¿Qué haces? ¿Qué está la pavada? ¿Qué está haciendo? Si ni fumás, ahí encima sos asmático ¿Viste? ¿Viste? Ahora va a prender a la hipnota No, déjase pavada Dame tu moto, por orden mía y de los Piki Blenders Dame tu moto Dame tu moto, por orden mía y de los Piki Blenders De acá no me muestras que uno me dé tu moto ¿Ah, no? ¿Viste? ¿Por qué no son Piki Blenders? Un Piki Blender jamás se quejan Jamás se quejan, no son Piki Blenders, mira Causado por la actividad humana Pará ¿Qué haces? ¡Fue, re trucha tu camisa! La célula Mi parte era Ahí le toca a la otra parte a mi compañero Marco Marco Perdón, perdón, perdón Lucas no vino, se le tiró porque le olía la panza Estaba mal de la panza, le duele demasiado el trasero Hola profe, ¿cómo está? Pará, ¿qué está haciendo? Puedo seguirme en la corriente, no más Marco, necesitamos el 10 La célula de la mínima unidad Que fue cuando Cristóbal Rolón descubrió América pues Y en esa tierra estaba Toretto y le dice ¿Qué haces acá vos? La familia de los primeros le dice Cristóbal Rolón se calentó, entonces ¿qué hace? Llama a los Transformers Los Transformers vienen ahí a América Charma la podría ¿Qué hace Toretto? Agarra y llama Le pide ayuda a los Power Rangers Y cuando le pide ayuda a los Power Rangers Dice que no, no vamos pues Esto que aquello A la casa de papel Acá está, acá, 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 acá Tiroteada Esto es un puto traco ¿Quién estaban? Los Peaky Blender Toma Shelby Fucking Peaky Blender La célula de eso Somos las Tortugas Ninjas Y no estudiamos, gracias Luca parece que no escucha Se levantó sordo hoy Mire Bu No voy a poder decir la lección Acá Luca quiere decir unas palabras ¿Eh? Mosco, ¿qué es? Ay, sacarle Quería decir El primero que se mete con Messi Se mete conmigo Quiero dar una noticia Me preñaron A lo primero pensé que era caca Había sido que es un bebé ¿Y cómo se está por llamar? Pinocho ¿Por qué? Porque está hecho a diferentes palos Pues no sé quién el padre Recalienta yo Guarda eso que podemos caer preso Hashtag justicia para el tito Loco que está Privado de su libertad Le dieron 20 años por tomar speed Oh, ¿cómo te pega esto? Mi brother Ay, mi brother ¿Son policía vos? ¿Son policía? Abrir las piernas Abrir las piernas ¿Soy la federal? Soy tu hermano Y si yo quiero el 100% del terreno Marco no tendría que estar vivo Para Si no se puede, pelea Soltame mi bolita No, soltame vos primero mi bolita Vamos a 50-50, ¿no? No, toque Tocame este ¿Me puedo quedar el chocutu que está acá? ¿El chocutado? Sí Para Navidad a Papá Noel le pedí un hermanito Ayer se escuchaba racatiqui racatucu en la pieza de mi papá ¿Cuántas no voy a tener en el jardín? Yo tengo 4 Tía ¿Qué te hace la cheta, Marta? ¿Qué? ¿Ahora no come más mayonesa gelman? Ay, ella come natura Ahora crota Anda a revocar tu baño, más vale Mirá, así te arreglá tus dientes Parece que comiste remolacha Todos los días, Ana, él le da de comer arroz a la criatura Y Ana está como los chinos Hoy le hablé a la criatura y me respondió ¡Jaúna, jaúna, 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 jaúna ¡Ré cholo, son acá! Está bueno, ¿qué marca este? Nike A ver ¿Viste, profe? Este es mi lugar ¡Eh, vos me robaste mi goma! No, nada que ver ¿Viste que febrero tiene 29 días? No, si 28 tiene ¿Seguro? Sí ¿Y ese ñoqui? ¡Pará, pues calienta! ¿Viste la nueva pastilla que salió? La culeteadora Plus Max ¡Chisme, chisme! El profesor parece que se acuesta con una alumna ¿Con quién? Conmigo ¡Recalienta, yo! Anda, vos me tenés envidia Porque me parezco a Emilia Mernes Emilia con Liendres ¿O vos? Emilia con Gérmenes Cortina de baño, te dicen en el barrio Pura argolla Profe ¿Qué pasó? ¡Para, calienta! ¡Ay, perdón, profe! Perdón ¿Para? ¿Luca, Varela? ¿No saben qué le pasó? ¡Luca, dale, vamos a la escuela! ¡No, no! ¡Vamos a la escuela, Luca, dale! ¡Dale, vamos! ¡No, man! ¡We, qué lindo que está el profe! ¡Uh, sí, está muy lindo, viste! ¡Recalienta nosotros! ¡Ay, remayamos! Es Luca, eh Dale, Luca, que tenés los peles todo el 14 de febrero Dale, dale, calienta Dale, que vos podés embarazarles Y podés ¡Luca, dale, dale, dale! Más fuerte, más fuerte Ahí yo te construí un muñeco para que vos practiques ¡Se junta, maldita perra! ¿Y no conocés la del caballo vos? La del caballo, ¿no? ¿Cómo es? Dale, maldita perra Dale, a ver, hacerme el salto de la calienta Algunas personas ya se están preparando para el 14 de febrero Como vemos, algunos ya se están empezando a depilar ¿Vos qué me estás viendo? ¿Querés detestación, papi? Ando chupando sangre a domicilio Drácula ¡Corte, cámara, corte! ¿Vos conocés cuál es la palanca del diablo? No, no conozco esa Corte, corte, corte Todo caca, me quedó en la mano, olor Vení a mi casa y hacíme un bebé Cuatro chupadas por 1.500 ¿Qué pasa? Me baja la presión ¡Ay, me desmayo! ¡Ay, me desmayo! ¿Me querés comprar una rifa? Espíritu del vaginamiento Manifiéstate en esta casa Para que nosotros nos podamos aparear Espíritu del penetrol Te ordeno a que entres en mi cuerpo No lloren No llores, no llores Estás chupio, hermano No llores ¡Ay, mirá cómo llora la calienta! ¿Viste la chica con la que andás? Me voy a peor ¿Puedes re grande tener, Marco? ¡Para! ¡Anda, vos nunca me escuchás, loco! Dale, terminame, agua ¡Puede mierda! ¿Querés que te tire las cartas? Sí, yo tiro las cartas ¿Tiro las cartas? ¡Uh, te tocó el cuatro! ¿Y qué significa eso? Que allá le están dando en cuatro El trevor representa la naturaleza ¿Qué quiere decir? Que le están dando en cuatro en el monte Te tocó el comodín ¡Uh, ese tiene un significado muy especial! ¿Qué significa? No sé Pero tu mamá, por la duda Quiere decir que cierres tu ojo y me des tu mano Ahora abrí ¡Para! ¿Qué está haciendo? ¡Uh, te tocó el ocho de diamante! Eso quiere decir que me tenés que comprar una rifa Ahí me desmayo Esto quiere decir que le agarres a Josefina Josefina es mi prima Ah, Toretto dice que la familia es lo primero ¡Vamos a la tragedia! ¡hhhh!